¡Suscríbete al canal! Nos dieron este hermoso y útil amuleto, este amuleto de Goldyug, que son, aumenta la salud, la magia, el aguante y, o sea, 30 puntos. Muy bueno, se los recomiendo. Este también, el de Talos, este te regenera el grito, o sea, cuando lo usas un 20% más rápido. Pues, vamos a salir de aquí, vamos a ver qué misión vamos a hacer. Bueno, tengo ganas de irme por la parte principal del juego. Esta es una misión corta, aquí me van a dar otra que tiene que ver con las misiones principales. Pero quiero terminar esta y hacer algunas que otras cosas y explicarles qué es lo que no deben hacer para que no se le bugue esta misión. Esta misión tiene muchos bugs y ya les voy a explicar por qué. Bien, nos vamos de aquí, nos vamos a... quiero salir, ¿no? Quiero salir, bien. Vamos al inventario, me pongo... ¡Mi yermo! No, por favor, buscamos el mapa. Hermoso, hermoso, se ve todo esto. Lo único que me está costando conseguir son dragones. Después que hice la actualización a la 1.9 los dragones desaparecieron, o sea, aparecen uno cada... bueno, no se sabe cada cuánto. Bien, vamos a utilizar el mapa y nos vamos a ver a dónde tenemos que ir. Eh, no me marca nada. Excelente. Ah, aquí. Nos vamos a Cauce Boscoso, donde comienzo todo. Bien. Ya en las afueras de Cauce Boscoso, el temerario William Wallace y su ayudante... ¿Cómo se llama ella? Brilla. He oído que van a reorganizar la Guardia del Alba. Ajá, ¿y qué quiere que yo haga? Es una especie de cazavampiros que operan en un viejo fuerte por su marrillo. Sí, excelente, únete. Vete, únete, únete, tú. Yo no quiero ver nada ahorita con vampiros, olvídate. Vete, fíjate de vaina. Ese no es lo mío, pana. Bien, eh, nos conseguimos... esta misión, ve, vamos a hablar de eso. Cauce Boscoso. Esta misión de Guardia del Alba se me activó a mí aquí. Eh, precisamente en Cauce Boscoso. Eh, me aparecieron unos bichos todos raros, me dijeron, mira, este... Tú estás haciendo buscar, ya no me acuerdo, no me acuerdo, pero se activa aquí. Esta, Guardia del Alba. Este viene siendo un DLC. De alguna manera se lo voy a explicar cuando haga el DLC. Y este pollo se arrastra. Esta gallina, perdón, se arrastra más, no camina. ¿Qué gallina? Bueno, seguimos. ¿De dónde vienen estos vampiros? Tenemos que exterminarlos antes de que todo empeore. Échale bola, yo no. Bien. ¿Qué viene a hacer yo aquí? ¿Se me olvidó? Ah, ok, sí, bien. Voy a buscar un cuerno, digo, meterle un cuerno a... O buscar un cuerno, o llevárselo, metérselo. Dicen que el colegio ha estado osmeando por Sartar. ¿Dónde? Magos en una cripta funeraria. Sí, yo estuve ahí, yo estuve ahí. Ábreme la puerta posada del gigante dormido. Bien, aquí se encuentra nuestro siguiente paso de la misión. Sígueme, Gil. ¿Dónde estás? Ah, ahí está. Bueno, ya estamos dentro de las dependencias del gigante dormido y la posadera... ¿Cómo se llama ella? ¿Delfín, no era? Sí. Se saca un palo del lano y... ¿Dónde es esa persona de fuera que anda osmeando por ahí? Ajá, sí, soy yo. ¿Te puedo también un miotra vaina y me puedes...? ¿Cómo te sacaste ese palo de ahí atrás? Me gustaría alquilar un desván. Esto viene siendo la palabra clave para continuar la misión. ¿Un desván, eh? Sí. Bueno, no tenemos desván, pero puedes quedarte en la habitación de la izquierda. Entra y acomódate. Vale, muy bien. Se te ve confuso. ¿Qué demonios te pasa? ¿Estás hablando conmigo? ¿Borracho? ¿Y tú qué? Bien. Les voy a explicar algo sobre esta misión. Abrimos aquí la habitación. Esta es la habitación. Tenemos que esperar aquí. Le decimos a esta niña que venga. Cerramos la puerta. Vente para acá. Vente para acá. Muy bien. Cerramos la puerta. Aquí hay que esperar algo. No me acuerdo. Ah, sí, bueno. Supuestamente hay que... Así que tú eres la persona con sangre de dragón de la que tanto se habla. Creo que buscas esto. El cuerno, verga. Me lo dieron. Sígueme. Joder, puta. La vida que es la armada oscura. Tiene que ver con ella. ¿Qué van a hacer? Si le llegan a pedir que tienes que esperar. O sea, no les pasa como a mí. Que vino directamente. Apenas entré en la habitación. Tienes que esperar un día. Creo que es. En vez de esperar en la cama durmiendo. Ustedes van a esperar en la silla sentado. ¿Ok? Esperan ahí en la silla. Le dan a la T para el tiempo. Y colocan las horas que ustedes deseen que espere el personaje. Bien. Tú, quédate aquí. Sigo aquí. Espérate aquí, sí. Aquí. Como quieras. Pero no te olvides de mí. No, cara de vaina rara. Cerramos la puerta. Tenemos habitaciones y comida. También bebidas y yo cocino. Muy bien. No hay mucho más que contar. Ya, estoy aquí. ¿Y ahora? ¿Ya? Cierra la puerta. Ah, coño. Ah, ¿qué quieres hacer, pequeña? Aquí está la cama. Vamos. Mierda. Ah, en el... En el... En el clóset. Nos vamos a esconder en el clóset. Me parece muy bien tú escondite para que tu marido no se entere. Mierda, desapareció. Ah, no, ahí está. En la mesa. Quito todo. Bueno, como tú quieras. Yo sí. Vamos a quitar todo lo que está en la mesa. Me parece bien. Sí. Esto también lo quiero. Parece que los barbas grises creen que tienes sangre de dragón. Espero que... Estaba pensando en encontrar cosas. Lo siento. Bien, a ver. Así que eres tú quien se llevó el cuerno. Pichita, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Se sorprende? Creo que se me da bien mi papel de posadera y no felicito. Sí. Aquí viene tanto secretismo. Coño, de verdad. Nunca se es demasiado precavido. Hay espías Thalmor por todas partes. Vale, está bien. Los Thalmor. ¿Qué es lo que quieres de mí? Y más vale que tengas una buena razón para arrastrarme hasta aquí. A ver, ¿qué es lo que quieres de mí? Sexo... No he pasado por tantas penurias por capricho. Amigo con derecho. Tenía que asegurarme de que no eres una trampa Thalmor. No soy tu enemiga. Ya te he dado el cuerno y estoy intentando ayudarte. Necesito que me escuches. Vale, está bien. Continúa, pues, te escucho. Como dije en mi nota, he oído que quizá tu sangre sea de dragón. Otra vez. Formo parte del grupo que lleva mucho tiempo buscándote. Si de verdad eres sangre de dragón, claro. Antes de contarte nada más, tengo que asegurarme de que puedo confiar en ti. ¿Por qué? ¿Por qué has llegado al cuerno? ¿Por qué? Ah, dime, explícame. Sabía que los barbas grises te enviarían si creían que eres sangre de dragón. Cuando apareciste aquí sabía que te enviaban los barbas grises. Y que no eras ningún infiltrado Thalmor. Te pareces loca. Primero me dice que... Te confías y... ¿Y por qué estáis buscando el sangre de dragón? Nosotros recordamos lo que la mayoría ha olvidado. Que el sangre de dragón es el matadragones supremo. Eres la única persona que puede devorar el alma de un dragón y matarlo para siempre. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes devorar el alma de un dragón? Interesada. Eres inteligente. ¿Vale por dos? ¿Por qué estás buscando una sangre? Buscando... Ya te pregunté esa vaina. ¿Por qué esto? Tengo que elegir bien por qué esto. Sí. Somos viejos enemigos. Pero eso ahora no importa. Lo que importa es que puede que tú tengas sangre de dragón. Otra vez y vuelve con el tema. ¿Y qué es lo que me estás escondiendo? Hay algo que no me quieres contar. No es que los dragones regresen. Es que están resucitando. Mierda. No es que se fueran de viaje todos estos años. Estaban muertos. Asesinados hace años por mis antepasados. Ahora está sucediendo algo que hace que los dragones resuciten. Y necesito que me ayudes a detenerlo. Muy bien. ¿Eres consciente de que eres una locura ir allá? O sea, no sé. Hace unos años le dije lo mismo a un compañero. Y resultó que él tenía razón. Y yo me equivocaba. Tu compañero murió, me imagino. ¿Qué te hace pensar que los dragones están resucitando? Sé que es así. He visitado sus antiguos túmulos y están vacíos. Y creo que sé dónde resucitará el siguiente. Iremos allí. Y tú matarás a ese dragón. Si lo conseguimos, te diré todo lo que quieras, ¿sabes? Vale. ¿Cómo averiguaró todo esto? ¿Quién te da esas pistas, bruján? ¿Qué quieres saberlo? Tú me trajiste el mapa de las cataratas lugubres. ¿Yo? La piedra de dragón era un mapa de los antiguos túmulos de los dragones. He analizado los que están vacíos y el patrón está muy claro. Parece que avanzan desde el sureste, en las montañas Geralt. ¿Este? Si el patrón se cumple, el que está cerca de Arboleda de Cainz será el siguiente. Bueno, yo no sé, pero yo creo que yo fui a esa vaina de Arboleda de Cainz. Déjame verificar, porque si es así, bueno, después comento qué me puede pasar. ¿Dónde nos dirigimos? Arboleda de Cainz. Ah, ahí está el mapa. En un túmulo antiguo. Si conseguimos llegar antes de que suceda, quizá averigüemos cómo detenerlo. Vale, está bien. Ok. Vamos a matar dragones, pero primero voy a hacer lo de la segunda misión, la que quiero terminar. Vamos a darle aquí. Quiero que me marque esta. No puedo quedarme a esperar a que te decidas. Nos reuniremos en Arboleda de Cainz. No pierdas el tiempo. Vale. Esto acá puedes utilizarlo, puedes guardar. Si te llevas algo aquí ya no es como robado. De hecho, este es el libro de Sangre de Dragón. Aquí te explica de los reyes, el collar de los reyes. Quienes fueron los primeros matadragones y toda esta vaina, toda esa paja. Este es el libro de Sangre de Dragón. Este es el mapa. Arboleda de... Mapa de Tucum... ¿De qué? De las tumbas de dragón. Yo voy a verificar algo. Aquí en mapa. Ella dijo que era por donde está Riften, ¿cierto? Riften está por aquí. ¿Dónde está Riften? ¿Ese es Alba? No, Riften está por la parte donde está más bosque. Aquí está Riften. No está. Ah, pensé que era esta. Pensé que era esta. O es esta. No. Este es Vista de Otoño. Vamos a ver. Pentalia. Ella va por aquí. No sé qué carajo hace eso marcado ahí. Ah, localización del enterramiento de dragón. Coño, chama, no me diga. Bien. Vamos a agarrar el mapa que está aquí. Y después que agarramos ese mapa, pues nos lo llevamos. La pepa. Mapa. Es que hay un problema, porque si resulta que aquí había un dragón, aquí había un dragón. Y si es ese mismo dragón, estamos fregados. Porque ya yo ese dragón lo maté y ya yo absorbí esa alma. O sea, vamos a ver si se me bogea el fuego. Bien, vamos a salir de aquí. Porknar, voy a viajar. Encárgate de la posada hasta que vuelva. Mira, esto no hay. Vale, buen día. ¿Nos vamos ya? Sígueme. Desde luego. Vamos. Arboleda de Cainz está por aquí. Puedes viajar conmigo o podemos separarnos y vernos allí. Tú decides. Bien, yo me voy a separar de ti, bruja. Porque yo voy a hacer o terminar esta cuerna o tal. Y después continúo con esta. Bien, voy a ir hasta donde están los viejos barbudos. Aquí. Y empiezo a grabar cuando esté allá. Una puto frío hacen esta vaina, ¿no? Ahí está. Hermoso cuando cae la nieve y el lag se junta con la nieve. Me caga el video. Bien, vamos a entrar dentro de la casa. Está dentro. Mierda, vamos a entrar. Bien, ya estamos dentro del castillo de los barbudos. ¿Y dónde está la loca? Ahí está la loca. Tú. Yo creo que tú deberías ya de... Ven acá, tú. Te cubro las espaldas. Ya va, necesito que hagas algo otra vez. Muy bien, ¿de qué se trata? Yo quiero que te quedes ahí tranquilita, aquí. Ahí. Vale, entendido. Siéntate ahí. ¿Algo más? No, no. Ya va. Tú. Muy bien, ¿de qué se trata? ¿Qué necesitas? Siéntate. Vale, entendido. ¿Aún necesitas que haga algo? ¿Nos vamos ya? No. Sígueme, no. Quédate ahí. Quédate ahí. Entonces me quedaré aquí. Eso, ahí. Sentadita. Bien, vamos a buscar a los barbudos. ¿Dónde están? Está por aquí. Lo que hacen es estar arrodillados todo el día. Mira, ahí están. ¿Viste? Están rezándole una lápida de vaina ahí. ¿Quién sabe qué? Este es Ulfurt. Ulfgar. Este que estoy buscando. Ahí hay otro. Mira, bicho. Ah, te has hecho con el cuerno de Jürgen, el llamador del viento. ¿Qué vas a hacer con el cuerno? Bien hecho. Ya has superado todas las pruebas. No, ya estoy listo, pues. Ven conmigo. Ya es hora de que te reconozcamos oficialmente como sangre de dragón. Bien. Estás en posición de aprender la última palabra de fuerza implacable. Da. Que significa empujar. Da. Da. Bien. Vamos a que nos enseñen la otra. Pero ¿por qué tú vas por allá y la marca está allá? No entiendo. Ah, claro. Porque vamos así. La palabra dragón me la va a enseñar otra persona que no es él. Por eso la marca la tiene Ulfwax. Ahí está. Bien. Da. Da. Bien. Con las tres palabras juntas, el grito es mucho más poderoso. Úsalo con buen criterio. ¿Ya? Ah, sí. Épico. Excelente. Vamos a quitarnos el yermo para que se vea. Tú sabes, más una consagración, una vaina ahí rara. Está güey a huayra recibiendo el alma de sangre de dragón. ¿Has completado tu entrenamiento, sangre de dragón? ¿Y ahora? Hablaremos contigo. Me quedé pegado. Colócate entre nosotros y prepárate. ¿Quién está hablando? No, no son capaces de soportar la voz desatada de los barbas grises, pero tú has alcanzado el nivel. No, no son capaces de soportar la voz desatada de los barbas. No, no son capaces de soportar la voz desatada de los barbas. No, no son capaces de soportar la voz desatada de los barbas. Como adoración. Hay una nueva espía aquí. Hay una nueva espía. Amarón de la roca. Toph, aquí. Has advertido la voz de los barbas grises y no ha sufrido ningún daño. Algo cero se abre para ti. El Cuerno de Churgen Llamador del Viento, pues ya está listo, ya se terminó la misión, ya voy a dejar esta hasta aquí, voy a seguir la otra, porque se lo recomiendo, porque ya la otra tipa está en esta ubicación, donde está enterrado un dragón y ella va a ver que lo que es, ellos me dieron este grito, tú ya párate de ahí. ¿Nos vamos ya? Sí, párate, desde luego, vamos. Está tranquilita, está como tirado ahí, ni fuego, con sus bastones. Bien, ellos nos dieron una palabra de poder que viene siendo, a ver, esta, Fuerza Implacable, o sea ya nos habían dado dos, esta y creo que esta, o esta la agarramos en una de las mismas misiones de ellos, y ya esta nos las termina de completar el tipo este de wildfire, full, 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 el barbudo. Bien, vamos a utilizarla con ella, porque siempre vamos a guardar también, es muy importante guardar. Ya va, ¿dónde es que? Aquí. Bien, vamos a ver qué hace esto, siempre hay que probar las armas nuevas, porque uno hace eso, yo no entiendo, uno siempre prueba las armas nuevas, y esas vainas con los compañeros, a ver. Mierda, sí, bueno, le hace perder el equilibrio, pero hasta ahí, pensé que le iba pegada allá al techo y la vaina, pero qué va. Bueno, mi gente, lo voy a dejar hasta aquí, eh, qué bobo, viejo. Se la pasan limpiando el piso con esas togas arrodillándose cada rato. Yo me largo, aquí no hay nada que robar, bueno, no sé, de repente sí, pero... Ah, yo pensé que te ibas a quedar allá. Bueno, me largo, que estén bien, para el próximo video voy a hacer la otra misión principal, que viene siendo esta. La de una unge en la oscuridad, para que no se me buguee. Y también colocaré, eh, cómo se activa al principio, colocaré partes del video, de este video, porque es cómo se activa esa misión. Solo que yo me fui a terminar una cosa y después comenzar con la otra, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!